¿Se acuerdan que yo tuve un problema con The Brian Show? Tuve una polémica. Un conflicto en internet. Pues aquí está. Voy con él. Amor, por favor, tú vienes a pelear. Oigan, pues ahí va. Oye, Ryan. ¿Te acuerdas que tú y yo tuvimos un pedo? Me acuerdo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La lindura mayor va a cantar en el Tomorrowland. Kim, con la siguiente canción sale. Venga, venga, la vas a romper, la vas a romper. ¿Qué pedo? Le están pidiendo matrimonio a Lele Fons en el Tomorrowland. Llamaron aquí al escenario principal porque va a estar en el cierre oficial del Tomorrowland. Tercer día en el Tomorrowland. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. ¡Familia! Menos mal, yo no voy a cantar porque voy a quedar todo afónico con esos gritos que me estoy aventando últimamente. Pero bueno, familia, el día de hoy, ¿adivinen qué traigo para ustedes? ¿Qué creen que traigo para ustedes? Una sorpresa. Estoy grabando para un día con Pantoja. Ustedes ya saben en qué consiste esta sección, pero para los nuevos en el canal, en esta sección, ustedes pasan un día conmigo, un día con JD Pantoja. Yo los llevo a mis aventuras, a mis locuras, a mis experiencias. Y bueno, ¿el día de hoy va a pasar algo? Sí, el día de hoy. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Voy a cantar. Ya, eso va a pasar. Eso es todo. No tenemos que decir más. No, no, es que de verdad, lo que va a pasar es una verdadera locura. Familia, el día de hoy, la lindura mayor va a cantar en el Tomorrowland. Va a ser la primer mexicana en toda la historia en cantar en el festival más grande de todo el mundo, en el escenario más grande de todo el mundo. Acompáñame esta noche. Me has mirado a los ojos, por favor. No existe un escenario donde hayan más espectadores que el Tomorrowland. De verdad, no existe. Yo estoy sorprendido, estoy muy orgulloso. Espero que ustedes también estén orgullosos de la lindura mayor. Dale like a este video si estás orgulloso, orgullosa de esta pitufita. La pitufina. Pitufina mayor. Aquí, aquí, aquí. La chamarrita para que muestres ese outfit tan... ¿Se ve? Vean nada más. Qué outfit. Parece ese avatar. Mi avatar. ¿Les gusta o no les gusta? Mi avatar. Tu avatar. Mi avatar favorito. Y mi hombre también, siempre combinando conmigo, claro. Claro, aquí andamos. Tenemos que... Estar con la patrona. Tengo un poco de miedo porque parece que va a llover. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Así es. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy congando. Esa es la que va a cantar la lindura mayor aquí en Antimor Orlando. Estoy practicando. Prepárense. La lindura mayor el día de hoy va a cantar Duet. Y aparte, vamos a dar un pedacito de una canción que aún no ha salido. Dmitri Vegas y Like Mike. Van a lanzar un adelanto de una canción nueva. Me faltó decir eso. No va a cantar sola, va a cantar junto a Dmitri Vegas y Like Mike. Los DJ más pesados de la industria de la música electrónica. Pueden creerlo, de verdad. Es una locura. Yo no sé por qué hemos tenido tantas bendiciones en nuestra vida. Gracias, muchas gracias, Dios mío. Gracias a ustedes. Los amamos, los queremos muchísimo. Los llevamos siempre a nuestra relación. Algo hicimos bien. Algo tuvimos que haber hecho bien. Sí, porque, o sea, cada año me sorprenden más las oportunidades, las cosas que nos pasan. De verdad que estoy muy agradecido con Dios, con la vida. Obviamente con mi esposa. Somos un equipo imparable. Sí, un equipo, una pareja muy unida. Todas somos juntos. Bookie Love es real. Pero bueno, familia, este es nuestro tercer día aquí en Tomorrowland. Los tres días han estado épicos. Ayer nos subimos al escenario principal de este festival. Qué locura, no hicimos nada. Nos quisieron subir, nos subimos. Subimos la bandera de México, se subió Yadie conmigo también. Qué locura. Nos invitaron a subir, Dmitri Vegas y Like Mike. Yo no puedo creer, yo les había dicho a ellos, no, porque ella solita salga para que ella brille. Y ellos dijeron, no, los dos, los dos. Y yo, no, no, ella. Y cuando estaba presentando a Kim, me presenta a mí y yo me quedé. Make some noise for Kimberly, Loiza, and Juan de Dios. Y yo, yo estaba grabando a Kim con el celular. Dmitri Vegas y yo, dale, voy a subirme. Tengo que hacerlo, dije, no le puedo rechazar esta invitación. Nada, de verdad que épico. Les voy a dejar aquí unos cuantos momentos de lo que pasó ayer. wept Y, estpas, to feijerrrrra lasal. Es por es, mi contadrгida river de México. Wept Y, estpas, pit le moo aivel, y, estpas. Gracias por ver el video. ¡Wow! Como pueden darse cuenta, fue una locura. La emoción y la adrenalina al mil. Hoy va a estar mucho más chido. Al cinco mil. Porque hoy la señorita va a cantar en el segundo escenario principal de aquí del Tomorrowland y aparte de eso, va a estar en el cierre del Tomorrowland. La invitó Steve Aoki y Dimitri Vegas y Laimay a cerrar el Tomorrowland, o sea, ya. Es una locura, de verdad. Van a cerrar el Tomorrowland de este año y este año fue épico. Este año es muy importante para el Tomorrowland porque hace dos años que no hacían Tomorrowland por la pandemia y esta vez es el regreso. De hecho, normalmente siempre hacen el Tomorrowland de un fin de semana y esta vez fueron tres fines de semana. ¡Qué locura! Este es el tercer fin de semana y hoy van a cerrar con este festival. Yo, la verdad, amor, lo que siento que va a pasar es que te van a aventar un pastelazo. Porque Steve Aoki siempre. A sus invitados. Un pastelazo. Les aviento un pastelazo. Yo creo que Steve Aoki va a hacerle así. ¡Pah! Como que no me caiga, nomás con eso. No, sí te va a caer. Pues me caigo. Ese loco, hasta al público les ha aventado pastelazos. Y tiene puntería. Sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, sí, sí. Si no lo han visto. De verdad que siento que eso le van a hacer a la lindura mayor el día de hoy. Igual va a ser una experiencia bien chida. Ha recibido muchos pastelazos en tu historia. Claro. Uno más a la lista, ¿y qué más da? Uno más. ¿Y en el Tomorrowland? Claro. ¿Recibo a Oki? Bueno. No está nada mal. ¿Qué harían ustedes? Si quisieran recibir un pastelazo de Steve Aoki en el Tomorrowland. Comenta. Bueno familia, en estos momentos estamos viendo frente al escenario principal. Porque la lindura mayor se va a tomar una foto. Quiero tomarme una foto antes. No quiero desaprovechar este ofri del día de hoy. Así que pues vamos en camino. Probablemente no me van a escuchar muy bien porque como saben hay mucho ruido. La música está muy fuerte y hay mucha gente. Y bueno, aquí estamos atrás del escenario principal. Vamos a pasar por el túnel. Chequen. Uno llega aquí y ya siente la vibra. Ya la han dado la vez. ¡Guardias! Hablarle a desconocidos es mi pasión. Chequen ese amigo. Está orinando ahí. Y es que aquí hay tanta gente que ponen migitorios en cualquier parte. Y tú estás así como bailando. Y de repente hay un güey ahí al lado. Y... Orinando. Es que sí. Como ponen tantos guayos para tanta gente. Cuando esto se llena es imposible caminar rápido. No se puede. Tienes que ahí se orina uno y se caga. Tienen que poner el baño así improvisado por cualquier lugar. Toda la gente está en otro planeta. Bueno, vamos a tomar la foto de la licencia mayor y regresamos. Vean esto. ¡Viva México! Ahí está la bolsa de México. Oigan, nos trajimos a Ines Conde. Mírala. Hay, 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 hay. Se abre todos los pasos prohibidos. Bueno, vamos a hacerlo de la foto y ahora sigo. Se logró, se logró. Ahora vamos al segundo escenario. Al parecer ya casi va a cantar. Pasa poco. No, ya no sé lo que pasa. No sé lo que pasa. No sé lo que pasa encima. Creo que nadie te está escuchando ahorita. ¿Escuchan bien o no? Claro que sí. Bueno, ya. Está bajando el sonido. Aquí ya se escucha menos la música. Un mundial de gente que hay aquí. Aquí no vamos a perder. Mucha gente. Vean como que la gente viene. Estamos bien chido aquí. La gente viene a disfrutar. Vienen feliz. Todos se me quedan viendo porque estoy bloqueando. Y quieren saludar a la cámara y la hacen así. Mira, a ver esto. Es buena cámara. Entonces todavía no quiso. Pero los demás sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Se ignoró. ¿Cómo ha dicho? ¿Se hizo así? Sí. Mentiroso. Lo dijo. Baby. Ay, sí. Mentiroso. No, no sé qué tal. La verdad es que sí. La gente saluda para mi vlog. Eso está chido. Todos en buena vibra. Todos están saludando felices, ambientados. Obviamente están en el avión. Algunos se preguntarán ¿Por qué la lindura mayor no está blogueando en este día tan importante? ¿En este día tan importante? Yo no iba a bloguear, quiero que sepan. Yo no iba a bloguear porque nosotros habíamos planeado que el primer día del Tomorrowland yo lo iba a grabar. Y el día que ella cantara ella lo iba a grabar. Pero al final se echó para atrás. Al final dijo, amor, graba tú. Es que voy a estar bien nerviosa. Sí, sí, sí. Es que eran muchas cosas. Iba a estar nerviosa. No iba a grabar todo como yo realmente lo quería grabar. O sea, como estar así floteando todo el día. Porque obviamente iba a estar ocupada. Tal vez iba a estar con Dimitri y Like Mike. No lo sé. No sé exactamente lo que va a pasar el día de hoy. Lo que sé es que quiero que quede todo grabado. Entonces yo le dije, Juan Amor, por favor. Hola. Hola. Amor. Por favor, yo quiero que quede todo grabado. Graba tú para que me grabes desde abajo del escenario. Para que lo documentes todo. Porque quiero que todo se graba. Sí, o sea, quiere que yo grabe para estar como más enfocado en grabar. En grabar y solo grabar, miren. Que todo se haga bien, amigo. Yo sé que mis linduras van a ver este video. Así que linduras, muchas gracias. Los amo con todo mi corazón. Gracias por siempre apoyarme, por estar pendiente de nosotros. A mi familia, a mi esposo, a mí. De verdad los amo muchísimo. Quiero agradecerles también porque obviamente sin ustedes esto no fuera posible. Yo no estaría aquí donde estoy si no estuvieran ustedes. Así que muchísimas gracias. Han hecho muchos sueños realidad en mí y en mi familia. De verdad. Nos han apoyado en muchísimas cosas y gracias a ustedes. Gracias a la familia tan bonita que hicimos en internet. Hace bastantes años hemos logrado muchas cosas. Muchas cosas. Y estamos orgullosos porque esta familia ya tiene muchos años. Tiene mucho tiempo. Tú vas para seis años en YouTube. Yo voy creo que para ocho años en YouTube. Está creciendo. Hemos bastante tiempo y esta familia ha ido creciendo cada vez más. Y seguimos cumpliendo sueños, cumpliendo metas. Y ustedes nos acompañan como el día de hoy. Que están con nosotros aquí viviendo esta experiencia. Detrás de una pantalla. Pero estamos juntos igual. Estamos conectados. Así que familia no se preocupen que aquí van a estar bien seguros. Va a estar todo documentado. Y aparte obviamente yo voy a estar escribiendo a mi Instagram en tiempo real muchas cosas. Están con todas mis redes sociales. Aparte mucha gente como que le gusta el contenido instantáneo. O sea cuando pasa. Si le gusta. En cuanto está pasando. Quiere ver. Quiere ver que está pasando en el momento. Y los videos de YouTube pues requieren un proceso más largo. Si. Los tienen que editar. Tenemos videos en fila ahí que están por salir. Entonces siempre si nos tardamos un poco. Si tal vez para cuando salen las cosas ya están como más calmadas. Es probable que ustedes estén viendo este video unos dos meses después de que pasó esto. Pero igual. Están viviendo la experiencia. Están viendo lo que pasó detrás de cámaras. Detrás del escenario. Están viviendo lo que la lindura mayor va a pasar. Antes de cantar en el Tomorrowland. Eso que. Se tiene que agacharse. Tiene que esconder. Tiene que salir. Nadie más lo muestra. Solo nosotros podemos mostrar eso. Ustedes ya ven como ya estoy ahí. Y me bajo y ya. Es todo. Pero no ven el detrás. No ven lo que hay detrás. No la vieron ensayando. Todo el día estaba ensayando. Porque es una canción nueva. Y aparte. Dimitri, Vegas y la IMAG le hicieron unas modificaciones ahí al beat. De Duedi. Hicieron ahí una combinación muy extraña que yo no conocía. Entonces me la tengo que aprender. Para no equivocarse. Sí. Entonces todo el día se la ha pasado ensayando. Veníamos en el camino y seguía ensayando. Aquí tengo un clip que lo demuestra. Todo el día se estaba ensayando. Sí, todo el día. Y por eso es que dijo. Oye, bloguea tú. No voy a tener tanto tiempo para bloguear como yo quisiera bloguear. Porque tengo que concentrarme también en que salga bien. En no equivocarme en la letra y todo eso. Pero aquí va a estar. Lo importante es que somos uno mismo casi casi. Somos uno mismo mi amor. Somos un team. Somos una pareja. Todos lo hacemos juntos y... Pues aquí está. Mada de cuenta que este video es de Kim. Es más, saluda. Haz tu intro. Hola lindura, bienvenida. Un día vas a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza. Y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Lindura! No, mira, ya. Vamos camino al escenario. Espero que todo se haga bien. Te deseo todo el éxito del mundo mi amor. Te deseo mi amor. Sé que la vas a romper. Y todo va a salir perfecto. Todo. No hay manera de que no se haga perfecto. Cualquier cosa que te pase. Si te equivocas. Si me caigo. No importa. Me levanto. Va a ser perfecto igual. Tú tienes que ser una perra. Y si se cae, se levanta. Yo le he dicho muchas veces. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo te decía? Una perra sorprendente. Curvilínea y elocuente. Sí. Magníficamente colosal. Extravagante y... Animal. Y avatar. Y avatar, sí. Y pues nada. De verdad todo va a salir perfecto. No te preocupes. No pasa nada. En caso de que te equivoques es un error. Simplemente tú disfruta el momento. Sigue dándole. Te vas a romper. Te sé que te vas a romper. No hay más. Así que familia, sigan viendo. ¿Qué acabas de decir? Como dato. En el escenario donde va a cantar Jiménez, cantó Dua Lipa. Oh my God. Escuchaste eso Kimberly. Cantó Dua Lipa. Oye, pero tú estás seguro. Eso me dijo. No, no, no. Pero tú estás seguro que ninguna mexicana se ha presentado aquí. Se me hace muy impresionante, verdad. Ninguna mexicana ha cantado. Presentados y se han presentado. Como DJ. Como DJ. Pero ninguna mexicana ha cantado. Eso es lo que yo sé. Y lo que he investigado. De hecho, creo que... Muy pocos de género urbano se han presentado aquí. Si no me equivoco, Bad Bunny. J Balvin. Karol G se presentó ahí. Karol G. Solamente esas personas de género urbano creo que se han presentado aquí. Si estamos mal, por favor, corríjanos en los comentarios. Cuéntenos para informarnos. Ustedes saben que conocimiento es poder y queremos saber. Para no quedar como unos ignorantes. Hablando a la cámara. Pues bueno, es lo que nos han dicho. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Igual, es un gran logro. Porque de verdad que no es cualquier cosa. ¿Si o no, Miro? Es increíble. Te deja con la boca abierta este lugar. Quedas loco. O sea, lo tienes que venir a vivir para entenderlo. Estamos aquí como que preguntándole a la gente. ¿Cuántas mexicanas han cantado en el Tomorrow Night? No, ninguna. Lo más que ha pasado ha sido... Mariana Vó con el violín. Guau. Ya, pero nada más que eso. Felicidades para ella. ¡Ey! Mueve todo eso que para eso se hizo. No se va a hacer historia. No se va a hacer historia. No se va a hacer historia. Mister Pig. Historia, caray. Oye, que buenos outfits, eh. Gracias. Muy bien. Me gusta. Vienen del espacio, vienen del espacio. La traigo de Avatar, bro. Del futuro, del futuro. Del futuro. Y pues bueno, nos vamos a preparar porque ya no falta nada para la presentación de la línea de la mayor. Es un día de historia. ¿Se acuerdan que yo tuve un problema con The Brian Show, con Ryan, con Rayito? Tuve una polémica. Un conflicto en internet. Conflicto. Pues aquí está. Voy con él. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Pues ahí va. Oye, Ryan. ¿Te acuerdas que tú y yo tuvimos un pedo? Me acuerdo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No sé, güey. ¿Qué quieres que pase? Unos besos. ¿Qué pedo? No hay pedo. No hay pedo. Güey, tú quieres del pasado. La neta, el apoyo. La verdad, la estás rompiendo. Te felicito, Juan. Gracias. La neta, sabes que te respeto. Y te quiero. Lo que pasó en el pasado. Si quieres del pasado, son mamás. No vamos a andar cargando pendej*** del pasado. La vida es una. Hay que liberarse de las malas energías y hay que estar ligeros. Entre más uno supere, más ligero está. Ya, lo que pasó, pasó. Todo bien. De verdad que yo a este cabrón también lo respeto. Porque es de la vieja escuela de YouTube. No, yo lo sé, güey. Y es un crack. Y ha hecho cosas chingonas. Tiene sus méritos. Antes de grabar esto, nos vimos, nos saludamos. Porque, pues, normal, güey. Claro. No, yo vi salir a Kim y, güey, todo el apoyo, güey. Es como México representando ustedes, rompiéndola. Lo están haciendo muy bien. Los felicito mucho, de verdad. Tienen todo el apoyo. México unido, güey. A huevo, no hay más. Pues aquí andamos. En este momento, estamos caminando con toda el crew. Nos la dejamos a todos. Ay, yo dejé a Kim Melizola. Dejé a Kim Melizola. Y bueno, ahorita vamos al escenario con Dimitri, Vegas y Like Mike. Así que sigan viendo. Oigan, por este tipo de cosas, no es que les digo. El Tomorrowland es el Disney de los adultos. Seguen esto. Estos gigantes aquí. Este compa que está tirando burbujas por todas partes. Y esta avatar. Con tal de gente que hay aquí. De verdad que... ¿De dónde salen tantas personas? Parecemos hormigas aquí. Toda la gente la está pasando bien en cualquier parte, vean. ¿Tu qué, morra? Excelente. ¿Te sientes bien? Muy bien. Así que te quiero sacar del Team Penix. Porque vives una vida muy acelerada. Muy bien. Porque ahora yo soy Team Puquilota. Aquí anda, lo que es Kim Chantal. Saludos. Agradezcanle a Dios que está viva porque nos ha pasado hasta el p***. Pero es que soy el proceso de sanación. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay mejor refugio que la fiesta. Pero eso yo no lo sé. Nosotros no somos tan fiesteros, pero si ella lo dice, le vamos a creer. No, no. Tiene que comprender. Oigan, ¿qué es eso? Es como una cueva ahí. ¿Ves? Es una cueva. ¡Vamos! ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos a la cueva! De verdad que aquí hay locura por todas partes. Una cueva. Por favor. Buena idea. La verdad que me gusta. ¿Y esta Ninel Conde qué es? Soy la sobrina de Ninel Conde. Es el bombón suculento. Es la versión del bombón asesino. Miren qué bonito es. ¿Qué opinas de estar en el Tumorolan? ¿Te gusta? Me encanta. Cuando nuestros hijos crezcan, nosotros los vamos a traer. Claro, sí. Qué mejor que nuestros hijos vivan esta experiencia con nosotros. Obvio, van a querer ir con sus amigos, pero si quieren invitarnos, van a tener a sus padres ahí. Vamos a apoyar a los chicos de todo. Esto es como una carpa de un circo, pero adentro no hay payasos. Adentro hay gente que está en otro planeta. Hay gente que quiere estar en la oscuridad, pasándola chido. Y bueno pues, en estos momentos vamos rumbo al lugar donde la lindura mayor va a cantar. Se va a poner bueno esto, sigan viendo. Aquí es donde se va a presentar la lindura mayor hoy. ¿Estamos? 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 Claro que sí. Toma, toma. ¿De dónde eres? Tamaulipas. Eso. ¡Manda un saludo! ¡Hola! ¡Estamos mi rey! Cuidate, bye. Familia, pues aquí andamos con Dimitri Vegas y Like Mike. Estamos a nada de presenciar. A nada de salir al escenario. La presentación de la lindura mayor con Dimitri Vegas y Like Mike. Y quiero aprovechar para decirles que voten por ellos porque están en la DJ Mack concursando. En la lista de los 100 DJ más importantes del mundo. Así que vayan a votar por ellos. Voten por ellos. ¿Algo que quieran decir? Número uno, baby. Número uno, número uno. Muy importante que voten por el talento mexicano. Acá está el loco Mr. Pinky. Tamaulipas, The Twins, Dimi y Mike. Sí, voten, voten por todo esto. De verdad que es una locura esto. Es un mundo diferente a que yo conocía y de verdad que vayan a votar. Están partiendo. Ellos ya tienen añales partiéndolas. Va a representar, va a representar. Tienen que subir, bro. Va a subir, va a subir. ¡Están viento! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Agentes y TV, combinados. En todo el mundo. Qué locura. Vinieron. Vinieron. El manager les llevó a Oki. Y le pidió una foto aquí. What the fuck? No lo puedo creer. ¿Qué me dijo? Good job. ¿Estás feliz? Sí. Sí, por favor. Ustedes lo mataron. Oigan, pues ya. Estamos a nada. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Feliz. La tiene que romper. Creo que ya está Dimitri. Mira si la hay más en el escenario. Ya están arriba ellos. Aquí están dando un retoque de maquillaje a la señorita. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo. Venga, rompela. Vamos a hacerlo. Venga, 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 venga. Ch Nothing x3 Venga. Qué locura. 6-9-6-9-6-9-10-7-7-7-7-7-7-9-7-7-8-7-7-7-7-7-8-8-6-8-9-7-6-9-9-7. siguiente canción sale venga venga la vas a romper la vas a romper a romper la bebé a romper la bebé venga 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 y 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 familia pues una vez más aquí en el escenario principal ahorita nos vamos a subir al escenario principal de Tomorrowland vamos a hacerlo oigan pues ahora sí estamos a punto de salir al escenario principal como te siente mi amor emocionada ahora sí vamos a verlo todo otra vez la tercera vez que nos subimos a un escenario principal al 20 y 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 ¡Wow! ¡Qué pies tonta! ¡Qué pies tonta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Le están pidiendo matrimonio a Lele Fons! ¡Wow! ¡Felicidades! 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 ¡Hmm! ¡Que locura! ¡M��고생os muita gente! ¡Increíble! ¡Increíble!